Te voy a resumir mi México, así que guarda un segundo Tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz Aquí somos la tierra del maíz Y estamos orgullosos de nacer en este país De presidentes mediocres tenemos un historial Si no fuera por ellos seríamos potencia mundial Aunque le tengas tanta rabia y odio al mexicano Si vienes a mi tierra cualquiera te da la mano Amanecí bien soleado Pero bueno, el ZX se ve muy bien en blanco así, con el sol Vamos a ver el eclipse Vamos a ver una bolquita del eclipse, ahorita se los enseño bien Aquí puedo ver algunos detallitos pero no es una gran cosa Les dije que lo vamos a arreglar Aquí está el ZX Vamos a ver el eclipse enfrente No se ve tan mal Ya me lo imagino Parachoques negro Parachoques negro Esto negro, creo que voy a dejar los parabrisas rojos Igual el de este de atrás, el alerón Y el techo bien pintado negro y todo lo demás Creo que se debe ver bien Al respecto de las puertas Este no está tan mal Pero Acá tiene más rojo Bueno, tampoco se ve tan tan completamente mal No, pero entiendo a lo que me refiero No, no O sea, tiene más rojo que negro en la puerta Así que lo que pienso hacer de las dos Lo que les dije primero es recortar la calcamonía Y dejar nomás el monigote como dicen mis papás Dejar el puro El puro personaje de Tokio Go Kaneki Y pintar el negro alrededor de la calcamonía Para que se vea Completamente negro Y siga estando el personaje O sea, Kaneki Ya Eso para las puertas Y vamos a hacer lo mismo para el cofre Yo creo Sí, porque Ya no vamos a tener casi nada blanco Así que sería mejor quitar el blanco Y dejarlo por el negro Ya Así que bueno Más el puro personaje aquí Dejarlo Lo demás hay que pintarlo en negro El problema hasta aquí Es que Voy a dejarle Pedazos aquí Así Más Más así No sé Algo Porque si lo dejo muy recortado al ras Negro con negro No se va a notar la imagen Así que Ya vamos a dejar un poco de marco Y de aquí Estas partes No sé si dejarlas O quitar completamente esto El problema es lo arrugado Por eso que Hay que quitarlo también Bueno Hay que Comprar calcamonía Repulir los faros Y comprar calcamonía Para ponerles aquí de vuelta Uno negro Así nomás Ya Nuestras cuartas luces De arriba Tipo 240 O O millata Lo vamos a dejar así Y bueno De este lado también Vamos a hacer lo mismo Recortar los lados Básicamente De atrás Para el parachoques No estoy seguro todavía Si lo voy a dejar en rojo O si lo voy a pintar Negro Así que eso Hay que pensarlo Pero ya Así está el wey Ahí va Poco a poco No hace falta Comprar más pintura Tengo suficiente cinta Ahorita Compré un chingo Bien Pero bueno Tal vez hoy trabajemos En el ZX O igual Tal vez trabajemos acá No sé qué vamos a hacer hoy O simplemente Descansemos Ya veremos Y ya veremos Qué show Bueno gente Ya saben Suscríbanse Y compartan Y nos vemos luego Paz Tienes 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 Gracias.